Vamos con estos nuevos antecedentes que surgen sobre estos case breakers, este grupo de ex policías, militares, investigadores que trataron de dar con la identidad de este asesino serial de los años 60-70 pero han surgido antecedentes con respecto a otros sospechosos a los cuales se les vinculaba la identidad de este asesino serial. De hecho, el mayor sospechoso de alguna forma es un hombre que murió en 1992, que murió de un infarto cuando estaba detenido, de hecho. Estoy hablando de Arthur Lake Allen, de quien Carlos, entre otras cosas, se habla que era un personaje, era un súper dotado era un apasionado de las armas, además, un antecedente muy importante. Tenía un reloj marca Zodiac y además un anillo con la letra E. Acabamos de entrar un poquito también a mezclarlo de por qué se hablaba del Zodiac. A él lo capturaron además y cesaron las cartas y cesaron las muertes. ¿Qué te parece la imagen de esta persona de quien, a pesar de todo esto, no se pudieron cuadrar de alguna forma las huellas dactilares? Huellas que habrían quedado en el parabrisa del último homicidio que habría cometido el Zodiac, que era justamente de un taxista, donde rompe su patrón. Ya no atacó parejas, atacó un taxista. Y en base a ese ataque y los testigos es que se forma este retrato hablado robótico que hemos mostrado durante el programa. Sí, es que... El que estamos viendo ahora en pantalla. Aquí ya cambia el patrón y cambia un poco el proceso de investigación, porque ya tenemos testigos, tenemos una evidencia física que sería esta marca dactilar que se encuentra en el vehículo o en el taxi. Tenemos un homicidio que es totalmente fuera de los otros patrones que teníamos, pero también nos damos cuenta que es un homicidio casi por casualidad que el tipo tiene que matar a este taxista, porque se ve forzado básicamente a hacerlo y no está dentro de los patrones que venía siguiendo. Gracias a eso, obviamente, tenemos este retrato hablado con mucha información y este retrato hablado sí es publicado en primera página en todos los periódicos de San Francisco, tal como se hizo 20 años después con Richard Ramírez, que logró y sirvió. Es la pista más certera. Es la pista más certera y recordemos que en esa época los retratos hablados se usaban mucho y era muchas veces la única evidencia que había. Entonces, claro, tenemos mucha información, este detenido, esta persona, el primer sospechoso, tiene este reloj Zodiac y ahí se dan cuenta los investigadores que es la marca básicamente y el logo que usa el asesino es un reloj que muchas veces los militares lo usan bastante, porque es un reloj muy exacto, muy resistente y en la época obviamente se usaba mucho en esas condiciones. Y el logo es esta mira salfate, el logo de este tipo de reloj, porque uno ve la firma del Zodiac y es como una mira, ¿cierto? Como un circulito y un cuadrado, uno dice como va a apuntar para disparar, pero parece que era el logo del reloj también. Mira, es que aquí yo creo que se equivocan las personas cuando dicen que él por tener un reloj de la marca Zodiac podría ser él, porque la marca que es este círculo atravesado por una cruz, que podría ser una mira telescópica, sí es un símbolo de muchas tradiciones ancestrales para determinar el poder astrológico que regula nuestras vidas. De hecho, lo que representa, que incluso después fue heredado por las religiones cristianas, que ahí lo estamos viendo, tiene que ver que es el horizonte por donde sale el sol y que marca también la época de los solsticios. O sea, es un símbolo que tiene que ver la línea del horizonte y dónde surge. Fue utilizado después la cruz como la idea del renacimiento, que el sol vuelve a salir cada vez que muere. Entonces, ese símbolo representa el zodiaco. Entonces, si hay una marca de cereales, de ropa interior o de relojes que se llama Zodiac, probablemente ocupe el mismo símbolo. Entonces, yo creo que el psicópata y la marca de relojes no se vinculan para nada. No eligió su nombre porque es fanático del reloj, sino que cualquiera que, por la razón que sea, quiere vincularse al término de zodiaco, podría utilizar ese símbolo genérico. Y ya que se hace llamar zodiaco, yo creo que se refiere precisamente a las composiciones astrológicas. Y no, aunque lo parezca, una mira telescópica. El símbolo que vimos tiene raíces al precristianismo, en el cristianismo, y tiene que ver con culturas paganas sobre la ida y el renacimiento del sol. No, y si lo vemos, tal lo que tú estás diciendo, y si lo sumamos a la primera carta que envía y a la primera información que tenemos, que habla del renacimiento, los súbditos, el nacer de nuevo, esta es mi fecha de nacimiento, mi cumpleaños, va más por ese lado, obviamente, que por una marca de relojes. Claro, ahora como no se logra conocer la identidad del sujeto en esa época, era como difícil establecer un perfil psicológico conociendo como sus antecedentes de niño. Las veces que nosotros hemos revisado historias de asesinos seriales acá, hemos visto que de pronto los problemas parten en hogares quebrados, con infancias difíciles, producto de, no sé, violaciones y situaciones muy traumáticas para esos niños. En este caso no sabemos nada, no tenemos ningún antecedente de este sujeto, cómo creció, dónde, cómo fue su familia, cuáles fueron sus carencias. ¿Cómo se cumpliera solo? ¿Tenía algún aliado? Exacto, o si tenía más hermanos, ¿qué lo motiva a llevar a cometer esta cantidad de crímenes? Porque yo creo que es súper importante para después el trabajo policial, en los casos que puedan venir posteriormente, de entender el perfil de esos psicópatas, como para poder quizás predecirlos o prevenirlos, y para poder investigarlos y tener ahí un sobreaviso de cómo poder actuar. Entonces fue aún más complejo este caso en ese sentido. No sabemos si es uno, si son dos, si son cómplices justamente. 20 de abril de 1970, Carlos, pasamos por un periodo en el cual se calmó. Sí, casi un año. Tal vez cambió su técnica, no lo sabemos, no se pueden definir muchas cosas justamente al no tener al culpable. Porque él dice que mató a 37. Él dice que mató a 37 y manda una última carta el 20 de abril de 1970, que dice lo siguiente. Mi nombre es, punto suspensivo... ¿Signo al zodiaco? Sí, claro, el signo al zodiaco, seguido de 13 caracteres. No soy responsable de la bomba en la estación de policía de San Francisco, que mató al sargento Brian McDonnell, el 18 de febrero de 1970. Soy popular. Me gustaría ver a mucha gente luciendo botones con mi nombre en su ropa. Ahí él hace otra poetición, justamente. Ahí estamos viendo el sobre en el cual llega esta carta escrita de puño y letra, ya no con este criptograma, donde pide este botón, pide como esta especie de identificación. Muchos nombres han salido, ya estábamos con el nombre de uno de los posibles sospechosos del señor Arthur Lake Allen. Hay otro libro que se lanzó hace un par de años que se llama... Perdón, un dato nomás. En esa carta, para él demostrar que el zodiaco va un pedazo de la camisa de una de sus víctimas con la sangre de él, para que no quepa duda de que él fue el asesino de una de las víctimas del zodiaco. Tienes toda la razón, y creo que es del taxista justamente esa prenda de ropa con una especie de trofeo. Y de hecho, perdón, aquí vemos lo que habíamos conversado en el bloque anterior, que hay un atentado terrorista en la estación de policía, para dejar una bomba, y todos piensan y culpan al asesino del zodiaco pensando que él había sido el autor de esta bomba. Y él envía de inmediato la carta aclarando que él no es el que puso la bomba, él la forma de actuar es totalmente diferente. Vemos el egocentrismo nuevamente de la persona, pero... No fui yo. No, no fui yo, yo hago otro tipo de cosas, soy un homicida, pero yo no pongo bombas. Carlos, ¿cómo se puede controlar esta especie de sed de encontrar al verdadero culpable? A nivel social, ya lo digo, porque por ejemplo, me encontré con un libro que se llama El animal más peligroso de todos, que fue escrito por Gary Stewart, puede ser, quien asegura que su padre biológico es el zodiaco, y que de hecho es una de las teorías que, previo a esta investigación a la que ya vamos a entrar, es de las que más asidero tiene, y él asegura que a los 40 años recién conoció a su madre biológica, su padre no estaba vivo, ¿cierto? Su madre le empieza a dar detalles, y él empieza a unir ciertas pistas, entre ellas que el retrato robótico es igual a la imagen de su padre. Dice que hay una cicatriz en la huella dactilar que se había comprobado, que había una cicatriz también en la huella dactilar del zodiaco. Dice que encontró, de hecho, el nombre de su padre en uno de los criptogramas. Hasta hoy en día es una de las teorías que tiene mayor asidero. Ah, o sea, ¿sí pasó el nombre? Es que él dice que empezó a desarmar el criptograma y que encontró el nombre de su padre, nombre que nadie había encontrado antes, justamente. Y esto, la policía quedó de investigar el libro, de ver las evidencias, y todo quedó un poquito en nada. Hay una especie de sed de fama también de la gente, de poder encontrar a un asesino en este tipo de casos, de decir, oye, el asesino de mi padre es biológico, yo no soy cualquier persona. Sí, claro, tomas fama, tomas un montón de información, y hay gente que vive de eso, lo hemos visto en otros casos también, cuando hay mujeres también, o hombres que van a visitar a presos famosos, y después se cansan con ellos, y tienen relaciones, y tienen hijos, etc., porque los hacen famosos. Tienen también esa carencia afectiva y que quieren figurar de alguna forma. Hay evidencia que, obviamente, en esa época no se puede analizar, pero ahora se puede analizar. Si él dice que es el hijo, le pueden hacer una prueba de ADN sin problema, compararla con el ADN que cerró esos sobres, que vimos recién, o le puso en la estampilla. Del trozo de tela que decía Salfate. Del trozo de tela, mucha información, pero deberíamos tener respuestas rápidamente si fuese así. Ahora sí nos vamos al grupo de investigadores de Case Breakers, Salfate. Qué bueno. Una asociación sin fines de lucro que deciden juntarse, como ya lo decíamos, ex policías, investigadores militares, que forman esta asociación para poder ir detrás de este asesino, porque todo un misterio. Imagínate, hasta la fecha, o sea, han pasado cuánto, 50 años o más. Exacto. Y todavía nadie había logrado identificar, siendo que este personaje mandó, imagínate, pedazos de evidencia concreta, como sangre. El día de hoy. Y cosas que, claro, hasta el día de hoy podrían... Hubiera sido una confesión directa. Exactamente. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Evidencias físicas, ¿cierto? Evidencias forenses. Todos este grupo de peritos en distintas áreas retirados, al parecer que tienen este covenant entre ellos, digamos, para poder darle fin a casos que finalmente han permanecido completamente inexplicados dentro de la criminología norteamericana. más ayuda de testigos presenciales. Ojo, se dice que ellos recabaron algunos más que en la época ni siquiera dieron testimonio, lograron dar con un grupo de personas. Evidencia física, evidencia forense, testigos. Y ellos parece que resolvieron el caso. Y ellos tienen un nombre y apellido de quién sería el asesino del Zodíaco. Según ellos, este hombre sería conocido como Gary Francis Post, pero que por desgracia, esto que ellos acaban de descubrir, lo estamos viendo en pantalla, habría fallecido hace algunos pocos años, para ser más exactos, en el año 2018. Así es. O sea, ahora, si nosotros vemos este hombre, si, de todas maneras, porque estamos viendo, esta foto es aproximadamente de la época, y si uno hace ese comparativo, podemos entender, mira, ahí lo está, ponle lentes y podría ser la misma persona. Aunque parezca una persona genérica, la verdad es que sí parece coincidir perfectamente con el retrato robot. Recordemos que alguien lo ve, y luego una víctima, una mujer que sobrevive, ve el retrato robot y dice, esa es la persona exactamente que me atacó. Si le hubieran mostrado esta foto, probablemente hubiera dicho lo mismo. Ojo, pregunta, Carlos, pese a esta investigación, el FBI dice, no hay, mira, 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 estamos viendo, marcadas características, líneas de la frente, sin que las esté arrugando, digamos, por el seño y todo lo demás, que llaman la atención. Es una cicatriz, de hecho. Exacto. Que se hizo justamente en una... El FBI dice que para nosotros, más allá de lo que estos hombres han hecho en su investigación privada personal, sigue siendo un caso abierto. Para ti, más o menos en la evidencia y los periódicos que aquí se conforman. ¿Podríamos hablar de que este es un caso cerrado? Mira, el Case Breaker es una organización que involucra abogados, periodistas, ex-policías, ex-militares, etc. Y no solamente han analizado este caso, sino que están analizando otros casos como la desaparición de Jimmy Hoffa y otros casos de connotación en Estados Unidos. Entonces, hay gente que está especializada en esto. Esa declaración el FBI la da, obviamente, pero la información que entregan los Case Breakers es de ahora, es de la semana recién pasada. Y entregan mucha información valiosa para poder resolver el caso con evidencia física.